¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar del mercado de fichajes de invierno del Sporting de Gijón 2021. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco, pues, de lo que se cocinó este mercado de invierno, de lo que pasó, llegadas, salidas... Todos sabéis que, bueno, el Sporting tampoco hizo una cantidad de movimientos abrumadora, pero bueno, vamos a hablar un poco y voy a dar mi opinión, sobre todo porque sí que es cierto que yo no subí la reacción en directo al fichaje de Campuzano, donde veíamos resúmenes de internet, de goles, de movidas de él, un poco la reacción del chat y de todo el mundo en Twitch, que por cierto, ayer en Twitch fue demencial, cuando estéis viendo esto, estaré en directo en Twitch, o sea que si quieres pasarte por allí, estaremos dándole a modo manager o cualquier historia. De verdad, brutal lo de ayer en Twitch. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar un poco del mercado y, bueno, de salidas, de entradas, de lo que yo opino. Vosotros en comentarios podéis opinar también y, evidentemente, suscribiros y dejar ahí un buen like. ¡Eh! Un pulgar arriba, hostia, no me falles, joder, no me falles. Bueno, empezamos por los que se fueron. Tampoco fue operación salida brutal porque, ya me dirás tú, no somos quien ha de desprendernos prácticamente de ningún jugador que no cuente para el equipo y, por los que sí cuenten, no creo que haya llegado ninguna oferta que el Sporting dijera billets, billets, porque si no, sabéis que el Sporting... ¿Sabéis cómo funciona el Sporting? El Sporting, cuando lleguen billets, billets... ¡Hasta luego! O sea, que no creo que haya llegado ninguna oferta tocha ni por Manu, ni por Yuca, ni por Mariño, ni ninguna movida así, ni por Pedro, Grajeras o demás, ¿de acuerdo? O sea, que partid de esa base. No, es que el Sporting ahora somos fuertes, no vendemos jugadores, ¿eh? Ahora tienen que venir aquí y meternos clausulazos. Ya, ya, ya. Salió Neftali, bueno, realmente Neftali creo que a nadie nos interesaba en el Sporting, ni a mí, ni a ti, ni a Gallego, ni a nadie, porque no lo usó casi y lleva aquí dos años, lleva o tres. Bueno, tuvo cedio por Córdoba, por Valencia, tuvo cedio por ahí, pero realmente nunca contó y yo creo que, en cuanto puedan, se desharán de él directamente forever. Ahora está cedio, pero bueno, ya lo que hay. El otro que salió, Álvaro Vázquez, cedió al Sabadell, creo que el Sporting tiene que pagar una parte de la ficha y toda esta movida, y una cesión, cuando acabe la temporada volverá aquí. A ver, realmente, Álvaro Vázquez, pues yo, cuando Yuca estaba mal, era un delantero que decía hay que poner más Álvaro Vázquez, hay que poner más Álvaro Vázquez, lo que jugó este año, falta de sangre, falta de intensidad, falta de recursos, falta de todo, o sea, falta de todo. No te ofrecía absolutamente nada, o sea, absolutamente nada. Hubo, yo qué sé, la temporada pasada partidos que sí que veías que tal, pero este año, cero patatero. Que vaya bien en el Sabadell, que meta 18 goles de aquí a final de temporada, y con suerte, pues a lo mejor cuando vuelva lo podemos vender y no perder mucho dinero en él, porque realmente yo creo que aquí, este verano, cuando vuelva... Pero bueno, ya lo que hay, nadie esperaba nada de él y nada nos dio. La gente de Zaragoza, tengo que daros la razón, lo del Lobos de Peluche y todo eso, nos la clavaron hasta atrás, pero bueno, Torrecilla, Torrecilla es. Fichajes, fichajes, bueno, fichaje, oficialmente solo hubo un fichaje, Campuzano, a ver, yo siendo sincero, a mí me dices, fichasteis a Campuzano, chaval, yo te digo, vale, vale, Campuzano, bueno, ¿quién lleva Campuzano? Realmente no hay un jugador que yo, según lo fichamos, mañana estoy en la tienda comprando la camiseta, vamos a ser sinceros, o sea, nadie sabe nada de Campuzano. Gallego sabe de Campuzano porque ye el que se empeñó en Campuzano. Campuzano fue el target de Gallego desde el verano, hubo ahí tirayaflojas con el español, al final vino ahora Liberau o algo así, ye la movida, firma cuatro años, estimas otros tres, si no me equivoco, no, estimas otros cuatro, ¿no? Hasta 2025 creo que firma. Esperemos que no sea un caso Hernán, ¿eh? Esperemos que no sea un caso Hernán Santana, con contratazo de la hostia, y que luego nos rinda y que nos lo jalemos aquí y que Pasacalu sea la de su puta madre. Confiemos en que Gallego, pues, sepa sacar lo mejor de él y que sea un tío que venga aquí a rendir, bien como alternativa al ataque. Mucha gente me escribió diciendo, oye, delantero centro, Lopi, y un segundo a punta, y un segundo llegador. Bueno, si nos da un perfil diferente al de Yuka, me sirve, porque realmente lo que necesitamos son delanteros que se complementen, que puedan jugar juntos, que puedan jugar separados, que tengamos más opciones y que Gallego pueda mover ahí fiches de ajedrez para que el equipo carbure. Repito, no hay un jugador que a mí, personalmente, me ponga los pezones para rajar diamante, ya lo que hay, pero, bueno, si Gallego se empeñó tantísimo en él, entiendo que será un jugador, pues, que él considere que puede ser justo la guinda, o, bueno, justo la guinda entiende que el Sporting no tiene un puto chavo, ¿sabes? O sea, si no tienes un puto chavo, pues, coño, tampoco vas a poder fichar a Messi, ¿sabes lo que te digo? Entonces, si no tienes dinero, tienes que fichar, dentro de lo que conoces, lo mejor que tú creas es que puedes fichar. Y si Gallego, pues, nuestro pastor cree que Campuzano es el hombre que necesitamos, pues, Campuzano, te doy la mano, ¿eh? Bienvenido al Sporting, bienvenido a Gijón, espero que metas muchos goles y que el año que viene, o que este mismo año, tenga que comprar tu camiseta porque diga yo, eh, papu, me ganaste el pecto. Yo, hasta que no lo vea en el Prau y vea cómo se mueve y vea lo que haz, pues, de momento, me abstengo de decir si es bueno o si es malo. Vosotros, si lo hubisteis jugar muchos partidos y pensáis que es el mejor delantero centro de la historia, déjamelo abajo en comentarios, ¿de acuerdo? Y luego hay otra cosa también muy interesante que lleve, Guille Rosas, que ya hacen fichas del primer equipo, y eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Pues porque libera la ficha de B, digamos, ya sabéis que tenemos que tener siempre siete profesionales sobre el césped, por lo tanto, pues si jugaba Guille, si jugaba por lo que sea cubano, si jugaba por lo que sea Pablín, ya estábamos quemando fiches del B, entonces, al tener a Guille con ficha del A, y además renovado por varios años, yo creo que Guille tiene un futuro increíble aquí en el Sporting, ojalá siga muchos años, tanto él como Bogdan creo que son dos laterales muy buenos y siempre digo lo mismo, creo que Guille y un lateral más ofensivo y Bogdan y un lateral más consistente, al igual que creo que Pablo García nos puede dar muchísimo en esa banda izquierda y que a lo mejor ahora, al liberar esta ficha de B, pues puede jugar más partidos Pablo García, que también hay una cláusula un poco rara por ahí de renovación o de que se tiene que hacer ficha del A, si juega X partidos, bueno, son cláusulas que firmen por ahí que yo no tengo ni puta idea, eso va a todos los contratos, y te enteres cuando dices tú, oye, ¿por qué no está jugando Pablo García? Oye, que si juega 10 partidos antes de enero, pues tiene que... Bueno, móviles, ¿no? O sea, yo qué quisiera que te diga, son lo que... Son móviles de ellos, a mí eso ni me va ni me bien, pero bueno, muy bien lo de Guille, me alegro muchísimo, tiene muchísimo futuro y esperemos que pueda, pues aprovecharlo a tope y de ahí caña a muerte en ese lateral. Otros temas interesantes de locos que sonaron, Santos, ¿por qué no fichasteis a Santos si estaba libre? ¿Por qué no vino el guacho? El opi, ficha al guacho, el opi, tráelo para casa, enciérralo ahí, metéis un cachopo en los ojos. No hay pasta, si es que el Sporting no tiene dinero para nada, no tiene dinero para nada, chicos, vosotros pensáis que puede fichar al guacho con la cesión de Álvaro Vázquez. Creo que nos quedaba 120.000 euros para inscribir a un jugador, ponte que lo que te dio Neftali, yo qué sé, qué te daría Neftali, de liberar otros 5.000 pavos o 6.000 o 10.000. Pues ya me dirás tú la matemática que hizo por fichar a Campuzano, o sea, ya me lo dirás tú. Además, con todo el contrato que tendrá por delante, más la prima, más toda la movida. Por eso os digo que era inviable, era inviable fichar al guacho, era imposible. No sé si de aquí a unos años se podrá o qué cojones pasará, pero el guacho, todos queríamos que viniera, pero no, no pudo ser. No pudo ser, ya lo que hay. Básicamente esa es mi opinión de los fichajes del Sporting, ¿de acuerdo? Digo fichajes porque realmente contamos a Guille Rosa, como fichaje de primer equipo. Ahora, pues que Gallego lo aproveche al máximo y que todo vaya de cine, 10 de 10, 11 de 11, y que la maquinaria funcione y sigamos ahí arriba, que habemos la temporada, subimos a primera y para adelante. Bueno, ya paro con los fichajes mentales, ya paro, ya paro. Vosotros diréis lo que queráis abajo en la caja de comentarios. Me piro para Twitch, si quieres venir, ven. Tienes mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, que te hago unos bailes exóticos ahí. Bueno, en realidad no bailo una puta mierda, hago el tonto, pero bailar no bailo, de momento no bailo, no bailo. Like y suscríbete. Venga, hasta luego. Gracias.